Bueno amiguitos ya estamos con la parte 2 El corazón de un jabalí El traidor me traiciono Iré yo misma a la cabaña de los cidananos Con otro disfraz tan perfecto Que nadie me reconocerá Ni los enanos Ahora haré una formula para hacerme vieja Así cambiare mi belleza Y tendre una fealdad como mi abuelita Polvo de momia para hacerme en viejita Para el mi atuendo La noche me gustará Y ahora la voz La risa de una viejita bruja Y el grito de un muerto Y el grito de un muerto de terror Una ráfaga de viento Para evitar mi odio Y un relámpago para mezclarlo todo Y un relámpago Para mezclarlo todo Ahora Cúmplete poción Cúmplete Quiero ser vieja por un año ¡Mamacita! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué estoy haciendo vieja! ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¡No me quiero ser vieja! ¿Qué me pasa? ¡Ay! ¡Mis manos! ¡No! ¡No! ¡No las quiero como las de mi abuelita! ¡O mi mamá! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora sí ¡Mi voz! ¡Mi voz! ¡Mi voz! ¡Qué bonita voz tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Yo digo qué fea voz! ¡Ay! Y ahora ¿Verdad que te asusté? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí te asusté! ¡Parece una parodia fea! ¡Buscare la muerte perfecta para Blancanieves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya lo encontré! ¡La manzana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La manzana para que se quede dormida! ¡Hasta la muerte, forever! ¡Digo, por siempre! ¡Ja, ja, ja, ja!